Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Y eran dos muchachos que estaban cantando una rica plena a mi moriré El huido y el patro y una melodía cantaban andorando el son de la moneda mía Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela ¡Qué bonita es, qué bonito suena! Y mi pañaneta, al sol está plena Cantemos a grabar, carreros que mueran Y sigamos, inquietan, al sol está plena Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Y era que la plena se estaba olvidando Y estaba cambiando nuestra tradición Y como debemos seguir recatando Por eso formamos este barrando Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Ciencias, moriré, un bebé y el palero de vela Ciencias, moriré, un bebé y el palero de vela Una noche se oye, moriré, un bebé y el palero de vela Un bebé y el palero de vela Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo más hacer. Siento en el alma una piel de silencio, por ese amor que se fue conmigo. Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo más hacer. Siento en el alma una piel de silencio, por ese amor que no puedo más hacer. Tú me hiciste, tú me hiciste y no te supe comprender Que yo me olvide, que yo me olvide, yo nunca podré hacer Tú me hiciste, tú me hiciste y no te supe comprender Que yo me olvide, que yo me olvide, yo nunca podré hacer Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo hacer Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo padecer Es un dolor que no puedo hacer, es un dolor que no puedo hacer Es un dolor que no puedo resistir, es un dolor que no puedo hacer Tú me hiciste, tú me hiciste y no te supe comprender Que yo me olvide, que yo me olvide, yo nunca podré hacer Tú me hiciste, tú me hiciste y no te supe comprender Que yo me olvide, que yo me olvide, yo nunca podré hacer Es un dolor que no puedo hacer Tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste, tú me hiciste y no te supe comprender Y eran los muchachos que estaban cantando Una rica plana a mi morinque El guido y el cuatro y una melodía Cantaban a corazón de la plena milla Una noche siempre, un amor que no puedo hacer Un amor que no puedo hacer